En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en este día bendice especialmente nuestro país, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole, Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente completamente sano. La humildad, la conciencia de nuestra pequeñez, puesta hoy día en boca del centurión romano, nos debería llevar a cada uno de nosotros a crecer en aquella condición y decir también, no solo antes de comulgar, no soy digno de que entres en mi casa. Ya lo decía Isabel, cuando movía por el Espíritu Santo al recibir la visita de María en su casa en la montaña de Judá, exclama muy parecidamente al centurión, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Aunque no hay mérito de nuestra parte, hoy más que nunca queremos invitar a Jesús a nuestras casas, que entre en primer lugar en nuestro corazón, para que entre en el alma de Chile y para que nosotros podamos ser testigos de nuevos milagros, que podamos pedir no para nosotros mismos, sino para otros que estimamos, como el centurión que aún siendo un pagano pide la sanación para uno de sus siervos, pidamos, no solo para nosotros, sino para muchos otros enfermos del alma en el Chile de hoy, la sanación y la protección del Dios que todo lo puede. Entra Jesús en tu casa, en aquella que hiciste tuya desde que llegaste en una primera evangelización a estas tierras de misión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacamentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que bendiga esta larga y angosta faja de tierra, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.